Para terminar el programa les voy a hablar de robos, robos de arte. La compra y venta de arte robada alimenta un gigantesco mercado mundial que mueve hasta 6 mil millones de dólares al año, en todas partes, en todo el mundo. Un mercado tan lucrativo inevitablemente atrae a muchos criminales. Aquí les traigo algunos de los robos culturales más llamativos de la historia, más importantes, miren. El altar de Gante, compuesta por 12 pinturas, ha sido catalogada como la obra más viajada del mundo y es que ha sido robada 13 veces desde que los hermanos Hobart y Jean Van Eyck la crearon en 1432, pasando por Bélgica, Francia, Alemania y Austria. Hoy se han podido recuperar todos los cuadros, menos uno, y se exhiben en la Catedral de San Bravo en Bélgica. Recientemente la película Museo inmortalizó el llamado robo del siglo. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El 25 de diciembre de 1985, dos estudiantes de veterinaria robaron 120 piezas de arte del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Cuatro años después, las autoridades encontraron muchas de las piezas en el clóset de uno de los bandidos, donde habían permanecido desde su hurto. Y México no ha sido la única víctima en América Latina. En 1980 se robaron 16 pinturas del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, incluidas obras de los aclamados artistas Cezanne, Renoir y Matisse. Solo tres de estas pinturas han sido recuperadas. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci ha sido víctima de múltiples ataques, incluido un robo. En 1911, el italiano Vicencio Perugia descolgó la Gioconda y salió del Museo de Louvre en París con el cuadro escondido en su abrigo. La pintura fue recuperada dos años más tarde en Italia. Hoy se encuentra detrás de un cristal antibalas y está asegurada en 800 millones de dólares, el valor más alto para una obra de arte. Gracias por ver el video.